¿Recuerda el falso operativo de cateo ocurrido a inicios del mes de abril en el fraccionamiento Valle Escondido en Atizapán? Bueno, pues las investigaciones avanzan y ahora se sabe que de los 34 presuntos policías que participaron en este robo, cinco son policías federales ministeriales de la Fiscalía General de la República y tres más policías municipales. Uno de los policías ministeriales ya fue detenido y las demás piezas estarían por caer. Más adelante le tengo los detalles de esta banda de ratas con charola. La barbarie antes que la justicia. Ayer al menos 100 personas en el municipio de Los Ángeles, Tetela, en Puebla, lincharon a dos sujetos a quienes se acusaron de intentar secuestrar a uno de sus pobladores. Los presuntos secuestradores fueron golpeados y quemados dentro del automóvil en el que viajaban. A pesar de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana activó el protocolo de linchamiento, nada pudieron hacer para rescatar a los dos sujetos. Mientras tanto, en el municipio de San Buenaventura, en Chihuahua, durante las labores de patrullaje, elementos de la Guardia Nacional decomisaron un lanzacohetes con dos granadas RPG, una granada de mano y cartuchos de diversos calibres. Este pequeño arsenal fue localizado luego de que se registrara una persecución de una camioneta de modelo reciente sin placas y los vidrios polarizados, la cual logró darse a la fuga.